Vamos a empezar. Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a la Escuela Andaluza de Salud Pública. Bienvenidos. Os quiero dar la bienvenida en nombre de todos los que trabajamos en la escuela, especialmente de Blanca Fernández Capel, la directora gerente que no puede asistir. Yo soy Ángel Luis Mena, el subdirector de Salud Pública y Ciudadanía y encantado de estar en este segundo encuentro de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía. Me acompañan en esta inauguración Eugenio Martínez Concepción, el jefe de servicio de estrategias y planes de salud de la Consejería de Salud y Familias y auxiliadora Fernández López, directora del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos y parte del equipo de soporte domiciliario de cuidados paliativos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Si queréis empezamos con Eugenio. Bueno, pues buenos días y gracias por venir. Es para mí un privilegio poder compartir con todos los profesionales y ciudadanía y familiares y participantes del movimiento asociativo estas jornadas de intercambio y de colaboración sobre cuidados paliativos. Quiero empezar disculpando la ausencia de mi director general, José Repiso, director general de Cuidados Sociosanitarios y también de la subdirectora Carmen Lama, a los que le ha sido imposible asistir, a pesar del interés que tenían por venir, que tenían realmente interés en venir a las jornadas, pero la agenda le ha hecho que resultara imposible acudir aquí a Granada en el día de hoy. Me han pedido que os transmita un saludo cariñoso y que os deseo un buen trabajo. Quería comenzar felicitando al grupo motor de la Redpal por el trabajo que está desarrollando estos últimos años, estos últimos meses, así como las personas que en la escuela lo están haciendo posible, en el caso de María José y su equipo de Amparo, de Noelia. Es un trabajo que se viene realizando desde hace dos años y entendemos que se está haciendo muy bien y que no se limita solamente a la organización de este tipo de jornadas y de eventos, sino que además están logrando crear un espacio de encuentro, de diálogo, de intercambio de recursos y experiencias entre profesionales, familiares, movimiento asociativo, que de alguna forma redunda positivamente en las tareas que estamos desarrollando en cuidados paliativos. Para la Consejería de Salud y Familias consideramos que las redes de profesionales, de profesionales, de movimiento asociativo, de familiares, que están vinculadas a planes y estrategias de salud constituyen un elemento clave y dinamizador de los planes y de las estrategias de salud que desarrollamos, dado que pone en contacto a profesionales y personas interesadas en la patología y la enfermedad en la que se dedica el plan, favoreciendo intercambio de experiencias, intercambio de recursos, de buenas prácticas y de conocimientos. Entendemos que para nuestros objetivos, desde salud pública, el desarrollo de planes de salud, las redes de salud juegan un papel importantísimo, en tanto que favorecen el diseño y fomentan el desarrollo de las políticas, dinamizan las políticas, favorecen el conocimiento y la mejora asistencial, así como la práctica asistencial. En definitiva, desde la gestión sanitaria entendemos que esto es un motivo de satisfacción, el desarrollo, como se está sucediendo con las redes, en el caso, por ejemplo, de la red PAL, que, como digo, ya lleva más de dos años. Entrando en la materia del encuentro, sabéis que, bueno, vosotros mejor que nadie, que los cuidados paliativos constituyen una de las prioridades de la atención sanitaria en Andalucía. Morir sin dolor y sin sufrimiento, con la máxima calidad en la atención, con la mayor profesionalidad por parte de los profesionales y de los cuidadores, atendiendo a las necesidades de las personas y de sus familias, son algunas de las prioridades que desde el ámbito de la salud pública nos hemos marcado. Además, desde el plan, aquí Auxi lo comentará, trabajamos por la equidad en la atención a todos los pacientes y por la máxima competencia profesional, que tiene también que ver con el desarrollo de las redes, en tanto que está vinculada a la formación. El lema de estas jornadas, el lema de estas segundas jornadas, morir en el domicilio, entendemos que es muy oportuno, es pertinente, en tanto que está en línea con las políticas que estamos desarrollando desde la consejería. En concreto, la estrategia de atención sociosanitaria, que en consejería estamos empezando a diseñar a lo largo de este último año. Como sabéis, recientemente, hace un año se creó la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de Salud y Familias, a la que pertenezco, también Carmen Lama y del que el director general, como digo, es José Repiso, siendo uno de sus principales cometidos el diseño de la atención sociosanitaria en Andalucía. En este sentido, personalizar la asistencia, la valoración funcional y social del paciente y de su entorno, la atención en el domicilio, así como el fallecimiento en la intimidad y la tranquilidad del hogar, entendemos que son piedras angulares de este modelo sociosanitario que estamos en proceso de construcción. Finalmente, no quiero dejar de mencionar el éxito de participación en este primer certamen de relatos o micro relatos, organizado desde la red PAL y que se presentará a lo largo de la jornada. Y ya, pues, poco más. Terminar diciendo, reiterando el agradecimiento, mi agradecimiento por vuestra asistencia. Desearos un muy buen trabajo, que seguro que el resultado de estas jornadas será una mejora en la atención y en las experiencias y energía que pensamos se va a desarrollar en el ámbito de los cuidados paliativos en Andalucía. Bueno, pues, muchas gracias. Hola, buenos días. Hoy estamos reunidos aquí en la Escuela Andaluza de Salud Pública, profesionales, ciudadanos, compañeros, asociaciones, voluntariados, para celebrar la segunda jornada de la Red de Cuidados Paliativos Andalucía, RESPAL, que este año se van a celebrar bajo el título de Cuidados Paliativos en el domicilio, se puede. Antes de comenzar, me gustaría agradecer, como no puede ser de otra forma, en primer lugar a la Dirección de los Cuidados Sociosanitarios y a la Subdirectora de Planificación, Derecho y Resultados de Salud, Carmen Lama, por el apoyo desde el principio a la realización de esta red. A la Escuela Andaluza de Salud Pública, a su gerente, a María Escudero, principalmente, a todos los compañeros, porque han estado ahí desde el principio apoyando y participando en esta jornada con su ilusión. A todos los ponentes que van a participar en esta jornada por su apoyo, su granito de anera, por su gran apoyo incondicional que tienen a la mejora de los cuidados paliativos en nuestra comunidad y a todos los presentes que han podido venir y a aquellos otros que se han quedado en casa por diferentes circunstancias y que no han podido acompañarnos, pero que estoy segura que querían venir a acompañarnos. A todo ello le doy el máximo agradecimiento. La RESPAL es un proyecto del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos, que nace en el 2018 con un espacio de encuentro entre profesionales, pacientes, familias y asociaciones, con la pretensión de mejorar la comunicación y el intercambio de información, formación y experiencia entre todas las personas que participan en los cuidados al final de la vida. Surge como una oportunidad de contribuir a la mejora de la atención integral que se prestan los cuidados paliativos en nuestra comunidad. Este año el encuentro pone la mirada en el domicilio para enfatizar que es posible prestar la mejor atención en este proceso final, también en el ámbito domiciliario. El Plan Andaluz de Cuidados Paliativos de la Consejería de Salud apuesta por favorecer la permanencia, siempre que sea posible, en el entorno más cercano y personal de cada paciente, donde pueda sentir el mayor confort, recibir el cariño y el cuidado de sus seres queridos, quienes a su vez deben contar, por supuesto, en todo momento, con respaldo, el apoyo, las indicaciones y la atención de los equipos de profesionales. En el domicilio se puede, siempre, por supuesto, desde el respeto de las preferencias y deseos de los pacientes y siempre que se cubran todas las necesidades que presente el paciente y su familia en este proceso tan difícil de la enfermedad como es el final de la vida. Este encuentro se inicia con la conferencia Dolor y sufrimiento al final de la vida, mejor en casa, a cargo del doctor Jaime Boceta, integrante de la RESPAL, médico del equipo de soporte hospitalario de cuidados paliativos de la Universidad y miembro del comité de ética de su hospital. A continuación se van a llevar a cabo dos mesas redondas, una en la que se va a abordar de una forma breve el proceso existencial integrado y la segunda se abordará el abordaje integral del dolor en el domicilio. Por la tarde se van a llevar a cabo cinco talleres simultáneos con contenidos prácticos dedicados tanto al abordaje de la sedación paliativa por sufrimiento refractario, al abordaje de la muerte, la infancia y adolescencia, a la identificación y valoración de la complejidad en los pacientes con necesidad de cuidados paliativos y, por último, al arte de la transformación de la sociedad al final de la vida. El encuentro se clausulará esta tarde con la lectura y entrega de los premios del primer concurso de microrelatos de la RESPAL. Ha sido una iniciativa cuyo éxito de participación ha superado toda la expectativa de la organización. Se han recibido más de 350 relatos de toda España y también a veces de fuera de nuestro país. El concurso surge con la finalidad de promover en todos los sectores de la sociedad una reflexión sobre las necesidades de los pacientes con cualquier enfermedad susceptible de recibir cuidados paliativos que se enfrentan a un futuro doloroso desde el punto de vista físico, psicomocional y espiritual y con la presencia implícita de la muerte. Con todo ello, la RESPAL pretende contribuir a sensibilizar y acercar a la población en general la realidad de la enfermedad y el sufrimiento y la repercusión que todo ello tiene la persona enferma, su familia, las personas cuidadoras, el voluntariado y, por supuesto, los profesionales. Y con esto nos iremos a casa. Espero que todos salgáis contentos de esta jornada, que ya se hayan cumplido todas las expectativas que tenéis y, sobre todo, lo más importante, que cuando vayáis a vuestros lugares de trabajo seguís con la misma ilusión por trabajar en mejorar los cuidados paliativos. Nada más. Muchas gracias, Eugenia Auxiliadora. En esta inauguración y, como Escuela Andaluz de Salud Pública, también agradecer a la Dirección General de Cuidados Sanitarios, al Plan Andaluz de Cuidados Paliativos, haber elegido otra vez la Escuela Andaluz de Salud Pública como lugar de encuentro, lugar de diálogo, de debate, donde hay profesionales, pacientes, familias, asociaciones, voluntariado. Y hoy vamos a hablar de algo tan importante como qué cuidados necesitamos y qué cuidados queremos en el final de la vida. Y va a ser tan emocionante toda la jornada que el broche final lo va a dar esa propuesta innovadora de los micro relatos, que si ya habéis visto algunos, los habéis leído, la verdad que algunos son impactantes y esperamos que, si no los 350, por lo menos que leáis una buena parte de ellos, porque la verdad que es un esfuerzo y una iniciativa apasionante la que nos ha propuesto la Red Pal en esta edición. Así que, bueno, gracias, bienvenidos y esperemos que saquemos lo mejor de la jornada. Doy paso sin más dilación a Jaime Boceta Osuna. Gracias.